Otros dos negocios en los que se venden artículos y ropa usada fueron incendiados por sujetos desconocidos, con lo que suman cuatro los atentados contra negocios que tienen ese giro. Los hechos ocurrieron este fin de semana, poco antes de la medianoche, en la diagonal de Mercaderes y Periférico, en la zona de la central de Abasto. La Procuraduría General de Justicia del Estado dijo que el Ministerio Público solo encontró huellas de flamazos en las cortinas metálicas del local, así como charcos de agua en el pasillo donde se ubica y un fuerte olor al parecer de gasolina. Asimismo, fue localizado en el piso del pasillo un fragmento de plástico que al parecer corresponde a un bidón con capacidad para cinco litros, mismo que presenta huellas de incineración y residuos carboníferos, expulsa un olor característico de gasolina. Comerciantes y bomberos se encargaron de extinguir las llamas, con lo que también evitaron pérdidas materiales en el negocio de venta de ropa, zapatos y enseres personales usados. Policías y elementos del Ejército Mexicano también se presentaron a tomar conocimiento de los hechos. El pasado fin de semana fueron quemados dos locales de venta de ropa usada en la calle de Mina y J.P. García y Aldama y J.P. García en el centro de la ciudad de Oaxaca. A mediados del presente año, otro comercio con ese mismo giro fue incendiado en cinco señores. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.